Mi nombre es Juan Manuel Muñoz Oca, soy el enólogo jefe de Columbia Crest y estoy muy contento de hablar con ustedes acerca de este primer lanzamiento 2008 de este Reserve Malbec. Estoy feliz por el Malbec porque yo crecí en la Argentina. Estoy orgulloso porque nunca se había hecho. Es algo que yo amo. Es la primera vez que hacemos Malbec en Columbia Crest y estoy emocionado por compartirlo. Este es solo uno de los videos de este impresionante conglomerado de 15 bodegas que elabora anualmente unas 7 millones y medio de cajas. Juan Manuel es mendocino. Se especializó en España y terminó recalando hace 12 años en el estado de Washington. Tal vez no tan conocido como elaborador de vinos. La bodega principal tiene 2.700 hectáreas. Producen vinos desde los 8 dólares con 99 hasta los 50 dólares. Juan Manuel confiesa que el terreno, las condiciones del tiempo y el clima son muy similares a las de Mendoza. Un terreno muy similar con suenos un poquito más homogéneos que en Mendoza pero también basados en irregación, en el manejo de la irregación y tratando de manejar la arquitectura de la canopia a través de la irregación. Y todos esos sentidos muy comunes. Se tocan Mendoza y Washington en un par de puntos en ese sentido pero después la filosofía dentro de la bodega es completamente diferente porque cuando yo entro al equipo neurológico de Columia Crest la parte más importante es el objetivo y el objetivo es darle al consumidor un vino maravilloso, un vino único, una experiencia maravillosa. Entonces nosotros hacemos nuestros vinos, cultivamos nuestras uvas y después que se convierten en nuestros vinos y hacemos esto siempre con el consumidor en la cabeza. Y me parece que eso hace que la tecnología en los Estados Unidos sea un poquito más flexible en cuanto a innovación, experimentación porque nosotros no estamos atados a la vieja escuela porque no existe la vieja escuela. La escuela es cómo toma el vino el consumidor hoy. Dónde lo toma, cuánto vino toma y cómo lo quiere tomar. Y si vos me contás cómo lo querés yo hago lo que yo pueda con las uvas y con las condiciones que yo tengo como si yo fuera manejando el vino para llevarlo a un lugar en el que vos te sentís cómodo. Y me parece que esa filosofía es muy diferente a la filosofía que yo aprendí estando en Mendoza. Las redes sociales son fundamentales en Estados Unidos. Se han conformado en la médula espinal del contacto con los clientes. Nosotros podemos saber qué es lo que quieren. Así lo grafica Juan Manuel. Eso es lo que tiene de maravillosa las redes sociales que yo puedo crear un tasting virtual y nos sentamos a tomar un cirá junto con mil personas que compraron el vino en su casa y ellos me dicen ¿qué les parece? ¿qué les gusta? ¿qué no les gusta? En tiempo real. Y yo contestándoles y ellos contestándonos. Y a mí me parece que crea esta relación de ida y vuelta que es muy rica especialmente para nosotros. Ha sido siempre una relación de ida. Entonces la bodega te dice, te da el mensaje estos son nuestros vinos, son diferentes por esto y esto y este motivo probalos a ver si te gustan. Y en este caso me parece que las reglas cambian y ahora es un ida y vuelta. Nosotros les enseñamos lo que podemos de nuestros vinos y por qué son diferentes y ellos nos enseñan que es diferente de cómo y cuándo ellos toman nuestros vinos. Yo sigo repitiendo este cómo y cuándo porque resulta que milenios que nacieron, tienen 30 años, menos de 30. Resulta que ellos ahora reciben la información de lugares diferentes. Entonces reciben la información de sus amigos y de sus conocidos en Facebook, en Twitter. Y es diferente de cómo lo hacía, por ejemplo, la generación de mi viejo que salía a buscar información en alguna publicación y etc. Entonces ahora es un poquito más fluida la comunicación. Y eso nos ayuda a nosotros pensando de nuevo en la filosofía de que yo lo que quiero hacer es darte una experiencia maravillosa. Entonces si vos me contás lo que te gusta se me hace mucho más fácil para mí darte eso. ¿Cómo hacer para educar al consumidor? Ofreciéndole las herramientas para que ellos exploren los distintos vinos. Juan Manuel dice que él no quiera imponer, sino que los potenciales clientes busquen compasión. También habla sobre el vino bandera de la Argentina, el Malbec. Tiene la capacidad de ser muy fácil de tomar. Es un vino muy frutado, con taninos muy suaves. Y se convierte en un vino intenso y tremendamente complejo según el nivel que tenga. A mí me parece que a eso le debe mucho de su éxito el Malbec en el mercado estadounidense. Esta idea de que puede usar muchas diferentes disfraces. Se disfraza de diferentes cosas para cada una de las diferentes actividades que el consumidor está haciendo. No solo eso, sino que también tiene una relación precio-calidad incomparable. Ningún otro vino en los Estados Unidos de 10 dólares si vos compras Alamos. Y pagas 10 dólares si querés comprar un vino de la misma calidad tenés que pagar 20 o 25 si fue producido en los Estados Unidos. Y me parece que eso es muy importante. Y eso le da al Malbec un envión increíble. Y la gente hoy dice Malbec y piensa en Argentina. Y viceversa, dice Argentina y piensa en Malbec. A mí me parece que la evolución natural de nuestros vinos argentinos en los Estados Unidos es mostrar un poquito más de flexibilidad. Y salirse a varietales que nosotros conocemos en el mercado interno, pero que por ahí en Estados Unidos no se identifican con Argentina. Y salir y empujar. Y hacer este tema de educar y de presentar y de ponerle energía detrás de, me parece que Torrontés tiene muy buen futuro en Estados Unidos por el tema de cuán aromático es, por el tema de que es suave, por el tema de que sale con algún azúcar y al consumidor americano se le cae muy bien. Me parece que Bonarda tiene futuro porque puede ser frutado y fácil de tomar o puede ser un vino muy complejo y con muchas capas. Y me parece que los cortes clásicos de Cabernet y Cabernet Malbec, Cabernet Frank y Petit Verdun tienen mucho futuro porque los vinos son maravillosos y de alguna manera la gente va a entender que esos vinos son buenos. Entonces lo único que me parece que nos falta es empujarlos un poquito más. Pero me parece que es evolución natural de nuestra presencia en el mercado americano.